Todo hombre es una isla Todo hombre sabe que lo han traicionado Es la suma de sus virtudes La multiplicación en todos sus pecados Todo hombre es una herida Y otro hombre es un cuchillo afilado Por un camino incierto Llorando a algún muerto Un enemigo y un hermano ¿Quién anda ahí? No te acordabas que es catorce ya ¿Catorce ya? Claro ¿En una semana entra el sol en cáncer? Ah, qué suerte, qué suerte que viniste O sea, es que ya no veo No veo ni nada, ni una letra Bueno, para eso estoy yo ¿Vamos? Bueno, vamos a trabajar entonces Vamos, vamos, vamos A ver, o sea, a lo mejor no compró el formol en ese lugar No hay huellas, ni testigos, ni agua, homicida Los cuatro cuerpos, que lo único que sabemos es que tenían formol ¿Eh? ¿Por dónde querés empezar? Los cuatro estaban en la misma posición representando el símbolo de Géminis Eran hermanos de Géminis Además, en la revista, ese día decía Y quiero que lo veas, Andala Bueno, ¿qué está con el horóscopo? ¿No le habías prometido a Pablo que ibas a terminar? Necesito una lista de todas las personas que compraron líquido para embalsamar De los últimos 60 días No tengo esa información, no puedo dársela Pero además es producto de venta libre Ah, ¿sí? De venta libre Bueno, necesitás una orden Acá tengo una orden y es de la fiscalía Y no te hagas el vivo Porque sabés muy bien que si vendés en grandes cantidades Tenés que pedir recetas Y vos no lo hacés Comisario ¿Qué comisario? Anda, anda Cáncer, su mes Tenemos que darle un rato Arrancá poniendo que es un mes de prosperidad Armonía y recompensa En el mes de su nacimiento Los cancerianos estarán en el centro de las miradas Familiares, vecinos y amigos estarán pendientes de usted Estará como expuesto en una vidriera Y lo mirarán con inesperada curiosidad Tan fino, ¿eh? Bueno, cuando digo mucho tiempo, quiero decir que nunca Es tanto arroz, ¿no? Esto se llama copa de camarones Y no sé, a mí me gusta innovar Y sigue calvario esa madre, por Dios Má, una bufandita Mirá, má Una bufandita para el cuello ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bicho En el terreno de los afectos Se pondrá duro Los demás lo verán frío Porque hijito Como de hielo La obra Terminada, ¿eh? Sí, Pablo tenía razón Es una coincidencia La pegaron una vez y punto Pero cortémosla Bueno, si Pablo tiene razón Y estás de acuerdo con él Es perfecto Ah, sí Me estás haciendo una escena de celos, vos ¿Yo? ¿Celos? Pablo es el fiscal Antes que el otro marido Bueno, está bien Todo lo que digo yo te parece una pavada Todo lo que dice él te parece una genialidad ¿Qué querés que te diga? ¿Está bien? Estás celosa, ¿eh? Yo, celosa Y sé muy bien cuándo una mujer está celosa Bueno, aparte no tenés cuatro hijas Tenés tres hijas ¿Ah, sí? Cuatro Porque vos sos una hija para mí Ahora estás enojada Claro que sí Sí, señor ¿Y? ¿Le contaste, eh? Está en la lista Bueno Van todos los que compraron Los últimos 60 días Perfecto Vale No te hagas el vivo la próxima vez Gracias, comisario Vean, Lánchez Adiós Salud Cuidado Mercances Dificultades Y posibles accidentes Consejo Cuide las extremidades ¿Me duele? Ahora le voy a traer el remedio No se preocupa Listo ¿Lo mando a la revista? Sí, sí, sí Horóscopo de los 12 signos Con mensaje especial para cáncer Muy bien Firma Anónima Vamos No, la mayoría son de Tapalquera De Penitentes tengo tres, nada más Moldes Otero Bueno Que los vea Parisi a esos, eh Igual no es raro Porque ellos cazan Entonces se compra un formol Que los vea igual Parisi Bueno, y tengo uno más Esperá Sí Ricardo Ricardo Félix Ricardo Sequiel Félix Es Ricardito El hijo de Beba Ricardito Compró formol El mes pasado Ricardito Erraron A ese lo vamos a ir a ver nosotros mañana Pero pará, viejo Pará un poquito Estoy trabajando, hermano Estoy trabajando Escuchame No seas hijo de puta Por favor Pará un poco Déjame la uran tranquilo No, te digo Hace 50 años que tengo esta pescadería ¿Cómo voy a intoxicar a alguien? ¿Me querés decir? Algún hijo de puta Algún hijo de puta Fue el que me quiso sabotear No, chicas Pobrecitas esas chicas Yo sabía que no tenía que comer camarones Vos me convenciste Beba que te parió Las noches eran una maravilla Y hoy son una porquería Son dos mierdas Vos y vos Beba Nos intoxicaste Un poquito de antocrítica, ¿no? Ay, ¿cuánto nos van a atender acá? Paciencia Por favor Estamos con mucha gente Paciencia 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 Doctor ¿Y esto qué es? El número de la gente de bromatología Que se va a hacer cargo ¿Y qué? ¿Tengo que llamar yo? No, no, no Ya cerraron la pescadería Tranquilo Ni bien llegaron los primeros enfermos Vení, Beba Sí, vos, vos Beba, vení Pero yo antes Estoy con criatura La nena se está que no puede más Tranquilo Vamos adentro, te digo Vamos adentro Vamos No quiero ir No quiero ir Siéntense, por favor Sí, ahí vamos Hola, buen día Buen día Buen día Venimos a ver a Ricardo No está Ricardo Se fue con la mamá al hospital Hola, María Laura Hola, Norma Venimos más tarde entonces No se preocupe Dice que claro Vamos a volver más tarde Ya que estamos nos quedamos acá, Norma ¿No? ¿No hay problema? ¿No? ¿No es cierto? ¿Creen que les traiga algo para tomar? Bueno, si puede ser un cortadito Un poquito de... ¿Tuvieras crema? Sos un sol Gracias ¿Crema? Sí, crema ¿Qué tienes? Desubicado ¿Por qué? Porque no tenemos una orden de allanamiento Es ilegal esto No se necesita orden de allanamiento Yo fuese la puerta Molesté a alguien Nada Me dijeron que podía mirar Estoy mirando Miro ¿Cuál es el problema? ¿Vos no le vas a decir nada? ¿Qué querés que le diga? Es como un hijo para mí Me puede Aquí estamos Ah, pero peleadísimo con la ducha El colifa este, ¿no? Se huele a la locura hasta en el pasillo Bueno, a pintarlo por sucio Sí, no estaría mal ¿Quién es esta? Paula, la chica del puesto de diarios Con pescado Se sabe que todos comien pescado Esperame acá Sí, doctor Es intoxicado con pescado Porque compraron todo pescado Por eso están todos acá ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué hacemos, doctor? Si esperamos mucho Se me va a ver acá Llévalo, llévalo Yo te veo a la tarde a vos Te llamo por teléfono Que te veo a la tarde en tu casa Eh, te llamo por teléfono Y te veo Pero ahora soltá esto Soltalo Soltalo, soltalo Porque lo tengo que estudiar Esto es lo importante Después te veo Chao Hasta luego ¿Y este le robaba bombachas una mina? ¿Cómo es? Ah, por ahí se lo regaló ella Sí, seguro No se lo dio a ella ¿Y eso también? ¿Es de enamorado? Mirá Mirá esto Un regalito de mi aniversario Seguramente ¿Cómo es? Bueno Quizá no es tan tonto Como parece, ¿no? Para embalsamar Hay que inyectar Hay que cortar Hay que matar ¿No dijiste que Colifa Estará en el hospital, no? Dejá de decirle Colifa Dejá de joder con todo Nada de esto Tiene que ver con los asesinatos Vamos Sentate 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 ¿Qué quieres, mamá? Me quiero ir Mirá que te voy a quitar Todos los regalos, ¿eh? ¿Los regalos? ¿Cumpliste daño, Ricardo? ¿Los descansa? Mirá que bien Doctor, sí Sentate Mamá ¿Cómo me quiero ir? Se puso los ojos malos ¿Qué ojos malos? Vamos ¿Qué estás diciendo? Vamos, sentad No me dejes, mamá Por favor, no me avergüences Beba, dejá los ojos No me dejes, mamá Me quiero ir Me quiero ir, mamá 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 Son mamero, ¿eh? Sentate A veces creo que lo único que querés Es encontrar a un culpable ¿No? ¿A cualquiera? Así volvés a tu vida en tapalquera Y yo lo que creo Es que vos no querés que aparezca Ningún culpable Así que me quedo A vivir acá con vos ¿No es cierto? Terminenla De una vez Acá hay gente, ¿eh? Córtenla Si tenés miedo No me mires a mí No me mires Mirá el techo Mirá Mirá para afuera Cerrá los ojos ¿Ven? Pensá en algo que te guste ¿Qué te gusta a vos? Nada me gusta Me quiero ir Ya te vas a ir Ya sé Ya sé Ya sé que tengo la mano fría ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Te preocupa lo que pasa en el pueblo? ¿No? ¿No? No quiero hablar de eso Ah Mi mamá me dijo que ya pasó Que el asesino seguramente mató Y se fue No va a venir más Eso no lo sabe Eso no lo sabe Tal vez está Tal vez está afuera Tal vez está al lado de tu mamá ahora No, no ¿No? No, no Ahí te duele Ahí ya sé que Me duele Eso, acostate Con mi mamá no está, ¿eh? Tranquila Vamos a atender a todos ¿Qué pasa? ¿Quién pasa? Por acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Déjalo 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 Es peor No le digas nada que es peor No, no Baja eso Baja eso Me quiere matar siempre Me quiso matar Ricardo Déjame mate Baja eso Nadie te va a hacer nada A mi mamá también la quiere matar No No va a nadie Va a matar a nadie Ricardo Mirame a mí Ricardo Tranquilízate Deja eso en el piso Deja eso en el piso ahora No quiero No quiero No quiero Deja eso en el piso No pasa nada No pasa nada Me quiero No quiero Andá 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 Déjalo ahí Anda Ahí está Dale ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Está bien ¿Qué pasa? Le vamos a hacer una pregunta Lo llevamos a la comisaría Pero no pasa nada Beba Él es inocente Es una criatura Una criatura Que le hizo clavar un bisturí Al doctor ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Ciri, ya me voy, que me voy. ¿Y cómo? ¿Y el doctor no va a venir? No, Cruz, no llamó, no, no va a venir. Yo le dejé leña para toda la noche y le dejé comida. Pero... Hasta mañana. ¡Antonio! ¡Adelante! Pensé que no venías. Te lo vine. Bienvenido. ¿Qué lobo estás, corazón? ¿Estás muy loco? Mirá que yo en todos estos años de fiscal he visto muchos, ¿eh? Pero así como vos, ni vos. ¿Sabés leer? Y Sumar también. Mirá bien. Tú es una luz. Entonces le te iré. Mirá. Le dices en este recito de la habla. Mira, ¿sabías vos que quedan anotados los nombres de los que van a comprar líquido para embalsamar? ¿Sabías? He dicho ese que tenés en tu casa. ¿Lo embalsabaste vos? Apareció en mi casa. No sé quién me lo mandó. Como regalo de cumpleaños. ¡Listo! Caso resuelto. La mía invisible se lo dio. ¿Listo? No, no, no. No sé quién me lo dio. No sé quién me lo mandó. Ah, ¿no sabés quién te lo dio? No. ¿No sabés quién te lo mandó? No. ¿Apareció? Apareció. En tu casa. Un día. Mirá que bien. Es genial. Tenés gente que te hace regalos de todo tipo. Vos sí que sos un tipo suertudo. ¿Y esto también? ¿Esto sí sabés? Mirá. ¿De quién es esto? Esto sí sabés de quién es. Y esto lo que no hacés, no te matás, ¿o no? De Paula Peralta. ¿Cómo se lo sacaste? Decime. Porque ella dice que no te dio nada vos. ¿No estaría necesitando un abogado yo? ¿No estaría necesitando un abogado yo? Viste muchas películas, ¿qué te pasa? Estás mucho hablando. No pasa nada. ¿O qué? Decime vos. Decime vos. ¿Tenés algo para confesarme? Mejor no estás. Pero peor tampoco. ¿Eh? Que voy a hablar con tu oncólogo. Te voy a mostrar. Te cansa, no te modís. Siempre, siempre me impresionó tu capacidad para el trabajo. Pero siempre fuiste muy trabajador. De chiquito yo me acuerdo que te miraba y pensaba, ahí va el pequeño Sarmiento, siempre con libros en la mano. Mira vos. Me acuerdo cuando fuiste a Buenos Aires a estudiar, en tu casamiento con Mónica. Todo te resultaba difícil, pero remontabas la cuesta. Yo también soy así. Qué bien que te acordás de todo. ¿De mi mamá también te acordás? Yo la apreciaba mucho a ella. Qué vida dura. Qué muerte dura. ¿Todavía pensás en eso? Por supuesto que pienso. Me disculpan un segundo, por favor. ¿Quién sos? ¿Qué haces acá? Yo soy el hijo de Isabel Castro. Y sé quién la mató. Yo lo vi todo. No andes diciendo esas cosas. Vos no podés estar acá. Esperame afuera que te voy a acompañar a tu casa. Anda, dale. En eso también nos parecemos. Yo tampoco me olvido de nada. Fue una época muy difícil para todos. Para mí más. Perdí a mi mamá. Viví con una mujer que me odiaba. Ay, la mamá de Laura hizo lo que pudo. Para ella también fue muy difícil remontar la cuesta. Ay, está. ¿Qué es eso? Un calmante, un calmante, un calmante. Te va a calmar el dolor. Vas a sentir que no te podés mover. Pero es un rato, nada más. Es un ratito. Eso es. ¿Por qué odias a todo el mundo? Los odias a todos en este pueblo, ¿no? Te tratas mal. Te tratas mal, decime. Te tratas mal. Te dicen loquito. Te tienen asco. Son mala gente. No te quieren. Y vos sos bueno. Vos sos bueno. Vos estás un poquito trastornado, nada más. No le haces mal a nadie. ¿No es cierto? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a vengar de ellos? ¿Cómo te estás vengando? ¿Le querés poner una bomba? ¿Le querés poner una bomba? ¿Qué querés hacer? Te voy a encantar. ¡No, no es cierto! ¡Te voy a encendrar! ¡Jo de mi puta, loco de mierda! ¡Fuera! ¡Me voy a centrar! ¡Andate, mano! ¡No, poco! ¡Cállate un poco! ¿Qué te pasa? ¡Mírame! ¿Estás loco? Mirá cómo lo pusiste. No nos sirve así. Está muerto de miedo. Me hice piso. Me hice piso. Tengo que entrar por el piso. Bueno, ya está, ¿eh? No justifiques a esa mujer. Hizo de mi vida un infierno. Muchas gracias, doctor Siri. Por favor. La verdad es que estábamos muy preocupados. Le agradezco nuevamente. Es lo que tengo que hacer, es mi obligación. Bueno, hasta la próxima. Hasta luego. ¿Dónde estabas vos? No me voy a callar. ¿Qué es lo que fuiste a hacer? Es un pedazo de mierda. Te callás la boca. No quiero que hables nunca. ¡Suéltame! ¿Me entendés? ¡Suéltame! No quiero que me hagas una palabra. Es un pedazo de mierda. Te odio, te odio. Y vos sos responsable también. No creas que me olvido. Señor juez, yo soy la ley. ¿Vos a un carajo ese juez anarioso? ¿Vos a otro tipo mató? ¡Cuatro! ¿Qué? ¿Lo estás acusando de algo? Si lo estás acusando de algo, vale. Le pedís una orden de detención al juez. Y presentar los cargos, querido. Pero acá no vengas a apurar a la gente como un matón. Menos mal. Yo apuro a alguien acá en este pueblo de Lenteja. Porque si es por la tala y por vos. No, bludo. Viejo, te noto una pista. Va. Pero si es Antonio que dice que sos un... ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Por qué no te vas? Si nadie te quiere acá. ¿Nadie me quiere? No. No. Bueno, no me voy. ¿Por qué me tengo que dar a resolver este casito? El loco, este hijo de puta que está matando a todo el mundo. Nada más que por eso. Pero hasta el menos me voy a la mierda de este pueblo. No, claro. Eso está clarísimo. No te quedas por tu familia. Te vas a quedar por el laburo. ¿Cómo me quedas? ¿No es cierto? No me quedo por mi familia. ¿Cuántas veces te ofrecí que nos vayamos a la tapa del que era? ¿Cuántas veces? ¿Que me ofreciste? Sí, sí, sí. No te hagas. No te hagas. Porque muchas veces... No. Yo muchas veces te ofrecí con los chicos, todos juntos, pero vos no quisiste porque usted está con tu hermanito, ¿no es cierto? No te podés separar de Antonio. Ustedes son muy unidos. ¿Qué está haciendo eso, Antonio? Muy unidos. El positivo de Antonio. ¿Sabés lo único que hace Antonio? Ocuparse de tus hijos. No se ocupa de mis hijos. No te equivoques. No se ocupa de mis hijos. Se pone entre medio entre mis hijos y yo. Dejá de echarle la culpa a Antonio de que las cosas no funcionaban entre nosotros. No funcionaba, ni punto. Y no funcionaba, ¿sabés por qué? Justamente por esto. Porque estoy harta de tu soberbia constante, querido. Y, ¿sabés qué? Y mírame bien cuando te lo digo. Te dejé, Pablo. Te dejé. Asumí. Lo sumo. Pero por supuesto que lo sumo. No solamente lo sumo, sino lo que más agradezco en el mundo de que me hayas dejado. Fue el mejor favor que me hiciste. ¿No te das cuenta? El mejor. El mejor. Cambió mi vida. Listo. Ya está. Soy otra persona. Créemelo. Soy otra persona. Mucho mejor. Si no fuera por nuestros hijos, miren, Laura, lo nuestro nos sirvió para un carajo. Nos sirvió para un carajo. No somos nada. Nos fuimos una mierda. Por suerte que nos separamos. Por suerte que me dejaste. No te tendría que haber conocido nunca. Me arrepiento de haberte conocido. Léeme los labios. Me arrepiento de haberte conocido. Pablo. Anda afuera. Léeme los labios. 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 Antonio, ¿qué haces acá? ¿Por dónde te entraste? Tenés el teléfono de adaptarla. Sí, pero ¿para qué lo necesitas? Llámalo. Pero, espera, no entiendo. Llámalo, decíle que venga que vas a abrir. Llámalo. Llama. Toma el chupetín. No, no quiero. No quiero, en serio. Dale a gracia. Lláme. Cuando mis hijas están celosas una de otra, le compro algo a una y a la otra no. No se lo diga, Pablo, ¿eh? Te lo juro. No, por mí da celda, no estoy celosa, en serio. Ahora no lo crees, pero me acuerdo que cuando estabas embarazada te comías bolsas de estos. Yo ni me acuerdo cuando estabas embarazada, aquel no me daba ni pelota. Si no fuera por vos. Ah, bueno, pero yo... Me cuidaste y un montón. Ya, yo me acuerdo de que ustedes estaban elaborados. De que no tenían un sirio y un no. María Laura, tienen que dejar de pelear. ¿No sabés lo que pensaba? ¿Sabés lo que pensaba? Que él estaba acá y que se queda con este caso porque le importa su familia, porque quiere ver a sus hijos. ¿Sabés lo que soy? Una boluda. Eso es lo que soy yo. ¿Sabés lo que sos? No sos una boluda. ¿Sabés qué? Vos estás enamorada. Vos seguís enamorada de él. Ay, por favor. Los dos están enamorados, ¿sí? Lo veo en la mirada. No. Lo reconozco. Ah, toma. Vamos. Ahora es el chupetín. No. No soy la Pablo. No. Tampoco te lo voy a dar. Me lo voy a comer yo. Eh... Eh, perdónen. Perdónen. Perdóname, María Laura. ¿Eh? Me... Fiel gajo, me... Vos tampoco estuviste bien, igual. Pero... Estoy pasado. ¿Terminaste? Bueno, sí, terminé, claro, sí. La voy a llamar a Beba, que lo venga a buscar a su hijo. Ah, qué malo. Bien. ¿Sí? Decile que venga. Que venga solo. Eh, Abdala, si venga, eh... Tiene que venir acá. Solo. Solo, solo. Si no vas a abrir. Si no, abro la pescadería. Sí. Qué manera de joder, carajo. Que no venga acompañado. No venga acompañado. Si viene acompañado, vas a arrancar la faca. Mira, si viene acompañado, yo arranco la faca, diablo. Pero escúchame, no... No entiendo, Antonio. ¿Para qué había que llamar a Abdala? ¿Eh? ¿Para qué? Tiene la boca. Mita madre, carajo. ¿Qué pasa ahora? Eh... En este pueblo, realmente, a nadie le importa nada. Asesina a gente y te pide que vayas a domicilio. Eh... Bueno, bueno. Seguro que no vas a gritar ni a otra vez a la hora, ¿no? No voy a gritar, ¿no? Es un parqueño más real, tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Te ríes, eh? No. ¿Qué pasa? Es un parqueño que te reías de mi parqueño. ¿Qué pasa ahora? ¡Márate! Te reías de ella. Mandabas a los pibes del barrio a cualquier hora. Que toquen el timbre. Que digan, acá vive la loca. Acá vive la loca. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Era una mujer maravillosa. Una madre maravillosa. Y la mataron. Y vos te reías. ¿De qué carajo te reías? ¿Qué me vas a matar, Antonio? Porque me reías. No te voy a matar. Porque hace 46 años que vivís dentro de ese caparazón. No aprendiste nada. Sos prejuiciosos. Sos cerrado. Seguís teniendo la misma imagen infantil del mundo. Seguís nutriéndose de lo que dijo tu madre, tu abuela, tu familia. Y todo lo que es diferente es un peligro. ¡Carmen! 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 ¡Gracias! Vení, Manuel. ¡Está listo! ¿Qué haces acá? ¡Sentate! ¡Vamos! ¿Y Duarte? ¿Dónde está? No, se fue a buscar una vela porque mañana... ¡Cumpleaños! ¿Quién quiere soplar la velita? Vos también cumplís ahora pronto, ¿no? Sí. Es verdad, sí. Mirá. A ver si te acuerdas. ¡Mirá vos! ¡Mirá esta foto! ¡Claro! Acá en esta calle estaba... Sí, sí, vivía una rubia que tenía una escalería. ¡Claro! Sí, pues puedo... ¡Claro! 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 Tengo igual, ¿eh? Tengo igual. Le contaba a Duarte que justo por esta calle yo te fui a buscar al bar acá a la vuelta y yo tuve que atravesar toda esta calle para hablar con vos. Acá, a la vuelta, estaba el bar. ¿Te acuerdas? Pero no, no ahora, ¿no? Hace tiempo, hace 46 años, cuando te fui a buscar desesperado porque habían matado a mi mamá. ¿Dejorás? ¿Dejorás? Imagínate lo desesperado que yo estaba. Estaba desprotegido, no tenía con quien hablar, necesitaba ayuda. Pero claro, te busqué a vos. Yo te quería mucho y confiaba en vos. Y mi papá no podía. Eras policía, además. Mi amigo policía. Fui a buscar ayuda. Bueno, pero... Yo... Yo te escuché. Sí. Me escuchaste, pero no hiciste nada. Sí, te callaste la boca. Y protegiste a los que asesinaron a mi madre. No solamente eso, me pediste que yo también me callase la boca. No. ¡Duarte! Es que está buscando la velita. ¡Duarte! ¡Encontraste la velita, dale! Él me llamó, ¿eh? No, yo te llamé. Yo te llamé. Manuel, vas detrás de mi pista y no me mirás. ¿No me ves? ¿No te das cuenta? Qué mal policía que sos. Mi hermana es mucho mejor, pero no la escuchan. Ya me... ¿Vos tenés algo que ver con estos asesinatos? Sí, yo lo hice. ¿A Torito? Sí, yo. O sea, mi madre tenía un don. Sabía mucho del cielo. Y mucho del cielo en la tierra. Y decía que ustedes eran mediocres. Es verdad. Ustedes son mediocres. Son todos una mierda. Todos menos mi hermana. Llame. A mí no me tratás más así. Vos a mí no me vas a tratar como si fueses afectuoso. Como si vos me quisieses. Escuchame, Antonio. Cuando yo era chico y te necesité, y ahí necesité que me protejas, no lo hiciste. Yo era muy pequeño. Vivía con una mujer que no me quería, que me trataba sin una gota de amor maternal. Y me maltrataban. Y vos no hiciste nada. No me protegiste. No, no, no. No me protegiste. No, no, no. Te quiero. Te quiero. Escuchame. Vos no querés de verdad. Querer y proteger es querer a cualquiera y proteger a la humanidad. Y vos eso no lo sabés hacer. Por favor. Por favor. Pedís por favor y no pedís perdón. No aprendés más. Sufes. Acabas. Sufes. Si. Sufes. Acabas. Sí, sufes. Pasas. Esas. Tenerá. Sufes. irena. Lo tienes? Bueno, gracias. Acá estamos. Espera. Perdón. Perdóname, me zarapé. Soy un zarapado. Estoy re loco, entonces, este... Difícil para mí, cada vez que sale el tema Antonio, viste, me... No, yo también dije cosas horribles, ya está. No, no, te ven, dale. Sí, sí. Bueno. Este... Yo algún intento hice, no es que me fui así nomás. Pero sí, siempre está Antonio en el medio. O sea... ¿Entendés? No. ¿Querés bajar? Chicos. Vino, papá. Hola. 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 ¿Qué linda que estás? Gracias. Estás grande también, ¿eh? Hola, Martí. ¿Dónde está el tío, ma? No sé, no vino todavía. Saluda a tu papá. Hola. Hola. ¿Tónde está la tío? Hola. 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 Están cenando Me voy No, no te vayas No me voy nada entonces No, bueno, entonces me voy yo Tengo tarea Martín 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 Buenas noches. Buenas noches, Robert. Buenas noches. 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 ¿Siby? ¿Doctor? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dicen que la identidad de la anónima está reservada No se puede dar sin la orden del juez, obvio Pero es que hagamos terminado con el temita ese Basta, no peleemos No estoy peleando, no estoy peleando De hecho, ya pedí la orden del juez ¿Sí? Está bien Lo viste a Abdala, que no sé, no llegó Siempre llega primero, no sé qué le pasa No ¡Doctor! ¿Qué tiene? Perdón, perdón, perdón Qué susto, me pegó Me dormí Nunca me dormí así ¿Qué son esos gritos? Deben ser de al lado De la pescadería Suena, 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 no me atiende ¿Y yo me voy a suelir? ¿Qué te pasa? ¡Ahhh! 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 ¿Qué? ¿Hola? Abdala. Hola. ¿Qué? 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 ¿Cómo puede ser que entre toda la tarjeta acá? ¿Por qué no la sacan? ¿No van a prender más? París y sacalo, vayá todo, por favor. ¿Qué tal? Arpaneto, me llamo al forense. Urgente. ¡Dale, urgente! No estuvo todo el día conmigo. No sé cuándo pasó esto. Estaba conmigo, estuvo conmigo todo el día. Anda al patio, María Laura. Hacé mi caso. Él vino a verlo a Duarte porque había sacado las fajas. Y como estaban las personas cerradas, aprovechó que estaban todos en el hospital, que estaban todos distraídos. No sé cuándo pasó esto. ¿No? María Laura, te repito, por favor, anda al patio. ¿Alguien le avisó a la familia? ¿Alguien le avisó a la familia? Quiero que le avisemos, quiero yo, quiero que vos le avises a la familia. No, yo, ni encargado. Dame tu teléfono. No. Dame tu teléfono. Quiero que yo, quiero yo avisarle a la familia. No, no le voy a censar vos. No quiero que se le pere por cualquiera. Bueno. Bueno, préstame tu teléfono. No te pongas así. Ya está, ya estoy bien. Estoy bien. Bueno. Señor fiscal, puede venir a ver esto, por favor. Qué enfermo, hijo de puta. Bueno, ya te vas. Vamos, María Laura, vamos. Vamos, por favor, te lo pido. Vamos, vamos. La mancha de sangre... es evidencia. ¿Estás aprendiendo algo, por lo menos? ¿Qué tenés en la boca? ¿De dónde sacaste eso? Del piso. Del piso. Sí. Dame eso. ¿Qué tenés en la boca? ¿Qué? Ay, 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 voy por ahí. Espíjame, bueno, basta, basta. Basta, basta. Basta, basta. Basta, basta, basta. Basta, basta. ¿Qué le pasa a esta? Bueno, 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 bueno. Basta, basta. Ya está, ya está. Listo. Toma. Le puse dos azúcares como te gusta a vos. Gracias. Sí, por un chupetín. ¿Qué te pasa? Te compro veinte chupetines. Vamos, aquí ojo ahora. ¿Por qué te pones así? Porque me lo había regalado a mí ese chupetín ayer, cuando me enojé con vos. Bueno, bueno. Yo no se lo quise aceptar, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Son cosas que pasan. ¿Por qué no lo acompañé? ¿Por qué no lo acompañé? ¿Por qué lo dejé ir solo a la pescadería? Este tipo tan bueno. ¿Quién le puede querer hacer una cosa así? Un montón. Un montón. Es cana. O sea, alguien quiere tomar la venganza. Cualquiera. Es poli. ¿Qué va a hacer? ¿Vos no viste el cangrejo? ¿El cangrejo? ¿El cangrejo? El cangrejo, Pablo. Cáncer. Él y Duarte. Los cuatro brazos. Los dedos separados. Atados con alambre. Representando el signo de cáncer. ¿Cómo no lo ves? Hace un mes que te lo vengo diciendo. Bueno, no lo vi. No conozco nada de eso. No sé, no lo vi. Pues te lo estoy diciendo yo. Y tenés que creer en mí. Alguien tiene un plan siniestro. Y tiene que ver con este horóscopo. Alguien está escribiendo esto a propósito. Cáncer. En el mes de su nacimiento, los cancerianos estarán en el centro de las miradas. Familiares, vecinos y amigos estarán pendientes de usted. Estará como expuesto en una vidriera. Y lo mirarán con inesperada curiosidad. Salud. Cuidado. Con percances de dificultades y posibles accidentes. Consejo. Cuide las extremidades. La puta madre. De la redacción del diario. Te quieren pasar la dirección del astróloga. Volá. Trami. ¿Sos vos? Sí, soy yo. Ah. Un momento. Ah. ¿Te olvidaste de algo? No, no. No, no te esperaba, ¿eh? Vine a verte. Ah. ¿Te molesto? No, 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 ¿qué me vas a molestar? Lo que pasa es que siempre venís solamente para ayudarme con el horóscopo. ¿Pero qué sos, pisiana o capricorniana? No soy ni pisiana ni capricorniana. ¿Qué sos? Soy una vieja pisiana. Ah, una vieja pisiana. Más vieja que pisiana. Una vieja pisiana. Bueno, tomamos algo. Un tecito, algo para... Dale, dale. Dale, hace un té. Dale. 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 ¿Qué pensás? ¿Por qué mata así? ¿Por qué hace semejante puesta en el cielo? Tanto cierre, co. Bueno, mata y listo. Desde todo este montaje. No sé. Es evidente que lo tiene todo planeado. Sabía que la pescadería iba a estar clausurada. Entró por atrás como si nada. Tranquilamente. Osorán votó Sierra de Ciri. ¿Sabés el tiempo que estuvo para hacer todo eso? Y te digo una cosa. Lo de Ricardo es una pista falsa. Está bien, sí, claro. Obvio. Le mandó el animal de regalo para... para confundirlo. O sea, se lo mandó él. Sí, está bien. Perdón, me equivoqué. Ok. ¿Qué? Entonces es alguien... alguien que está tratando de incriminar a otro. No, nos quiere desviar. ¿O no, voto? No sé. No sé. Es alguien de acá, es un vecino. No sé. Es que no es una pregunta. Sí. Contéstame, si no te molesta. Sí, sí. ¿Vos blanqueaste tu identidad en la revista? ¿Nombre, apellidos, reales? Sí, sí, sí. Ay, perdóname. Perdóname que no te lo haya dicho antes, pero no sé, ¿viste? Mi querido. No sé, sea por pena, por frustración, por no poder mantener mi identidad. Eso, no sé. ¿Vos me estás escuchando? ¿Qué piensas de todo esto? Nada, no pienso nada. Te pregunto, ¿por qué lo hiciste? Y no sé, estoy ya vieja, ¿viste? Con esta diabetes que tengo y con la ceguera, ¿viste? No, no, no sé. No tuve fuerza para no contarlo. ¿Sabés lo que pasa, Rami? Es que yo quiero dejar algo a mi sobrina, a Elisa. Voy a poner agua. Bueno, pone. Seguí. ¿Y? No tengo tanto que decir, pero ni qué dejar. Pero, por embargo, escribí y me gustaría que ella tuviera los derechos de lo que escribí. Porque ahí en la editorial no, 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 de ellos no saben nada, no conocen mucho, no saben. Entonces, no sé, los niños, los niños, todo eso, no sé. Pero yo por eso te digo, yo hablé con la editorial y dije mi nombre. Y ellos me juraron, pero me juraron. ¿Por qué estás tan callado? ¿Dice algo mal? No, me da pena. ¿Y qué? Yo no mato a cualquiera. ¿Cómo matar? ¿Cómo matar? ¿A quién vas a matar? Señora, ayuda. ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo no! ¡Ya lo amé! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Gracias!